¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Daniel Zárate y estoy muy contento de compartir contigo este sencillo diseño. Está inspirado en los arrecifes de coral. ¡Acompáñame a realizarlo! Los materiales que necesitarás son Después de realizar la preparación de la uña natural, coloqué forma para escultura en forma esqueleto y apliqué un puente de acrílico en la unión de las mismas. Voy a realizar técnica de reversa con Natural Cover Pink. Toma una perla de mediana a grande Espera a que tome consistencia y depósitala para formar la sonrisa de esta reversa. Con el pincel perfectamente, a 45 grados, difumina perfectamente el acrílico y con el dorso de tu pincel, comienza a realizar la sonrisa de la reversa. Continúa aplicando Natural Cover Pink hasta terminar de formar la almendra. Una vez terminada la almendra, vamos a realizar un difuminado con Top Collection Night. De esta colección utilizaremos Illusion, Cancer y Aquarius. Vamos a realizar un difuminado de estos colores iniciando con el color más oscuro en área de sonrisa. Con la punta de tu pincel, realiza ligeros golpecitos para incrustar perfectamente este color. Posteriormente, Illusion, integrándolo al color anterior y difuminando con un ligero barrido hacia punto. Para ahora sí agregar, por último, el color Aquarius. Difumina e integra perfectamente a los colores anteriores. Y llévalo a punta. Recuerda que esta aplicación tiene que ser muy delgada. Ya que vamos a trabajar un encapsulado con gotas de arte. Y el efecto que queremos dar es de profundidad. Para realizar el encapsulado, en un cuartito de monómero deposita 45 gotas de arte en color blue y 35 gotas de arte en color grey. Con acrílico cristal y un pincel especial para gotas de arte, realiza este encapsulado tomando perlas de medianas a grandes y depositándolas muy cerca de tu almendra, incrustando el acrílico perfectamente. Para realizar este encapsulado, recuerda hacerlo de forma limpia y muy planita para que el proceso de limado sea aún más fácil. Continúa encapsulando hasta punta y difuminando ambos colores hasta terminar por completo este encapsulado. Posteriormente de encapsular, limpia tu pincel perfectamente en brush cleaner. Para mantener perfectamente tu pincel en buen estado, retira forma para escultura, presionando de la parte baja y jalando ligeramente hacia el frente para no lastimar a tu clienta. Lima con cebra 100 sobre 100 profesional, de forma recta, los faldones laterales, línea de cutícula y posteriormente la superficie completamente plana. Vamos a limar con lima spongy 180-180 de forma circular en toda la punta ya que utilizamos gotas de arte. Y es importante que reluzca y que no se note el abrasivo anterior. Retira excedentes de polvo con un cepillito para manicure y con una gasa humedecida de Synergy Wipe. Asegúrate de limpiar perfectamente la superficie por la parte baja hasta eliminar cualquier excedente de polvo. Aplica una ligera capita de Protein Bone en área de cutícula para posteriormente cubrir esta aplicación con una capa de Bloom. Es importante que retires los excedentes de la brocha y presiones perfectamente de área central en línea de cutícula hacia punta. Cubre perfectamente laterales. Asegúrate de cubrir perfectamente la punta. E introduce a lámpara por 60 segundos. Transcurrido el tiempo de curado es importante esperar unos segundos a que el gel se estabilice perfectamente. Y mientras eso sucede vamos a aplicar una parte del empujador de cutícula en tres vasos de cristal. Y utilizando de Organic Color Gamma el color turquoise, media parte del empujador, enseguida media parte de Royal Pink y por último media parte de Green Apple. Realiza perfectamente bien movimientos circulares para mezclar perfectamente. Voy a auxiliarme de Painting Gel en color white y un pincel Design Alar doble cero para realizar unos sencillos trazos que harán muy interesante este diseño. Vamos a realizar presionando y poco a poco jalando hasta formar líneas más delgadas para realizar unos corales. Una vez realizado este proceso, tengo aquí ya preparados unos vasitos con unas mezclas donde utilicé una parte del empujador de cutícula de acrílico cristal por una pizca de color. Green Apple, Turquoise y Royal Pink de Organic Color Gamma 1. Con tu empujador de cutícula. Toma ligeras porciones de esta mezcla y depósitalas o déjalas caer sobre los trazos que realizamos con Painting Gel. Esto hará muy divertido tu diseño, contrastante con tonalidades oscuras y colores claros. Posteriormente mete a curar por 60 segundos para que el gel quede completamente estático y el producto se absorba correctamente. Transcurrido el tiempo decorado, es importante retirar los excesos de acrílico con un cepillito para manicure. Y nuevamente con una gasa empapada de Synergy Wipe es importante retirar los excesos o residuos de polvo que hayan quedado sobre la superficie. Para darle a este diseño un toque de frescura y armonía con resina, voy a colocar unos cristales. Es importante que solamente con una pequeña gotita, deposites e inmediatamente presiones el cristal para que tenga una excelente adherencia. Y es así como terminamos este sencillo diseño. Para la elaboración de este diseño, realizamos técnica de reversa, encapsulamos con gota de arte y dimos textura en la superficie con Painting Gel. Yo soy Daniel Zarate, Pro Educator Organic Nails y es para mí un placer compartir contigo este sencillo diseño. Síguenos en nuestras redes sociales.